Ok, ¿cuál fue el motivo del cierre de la plantel? No, mire, la verdad es que ahí quien difundió la idea del cierre del campus Nuevo Casas Grandes de la Escuela Normal Superior del Estado, José Medrano, lo hizo confundido, sin información o no sé con qué intenciones. La verdad es que nosotros tenemos ahí abiertos cuatro grupos, tres de licenciatura y uno de posgrado, uno de una maestría y lo único que no se abrió fue un nuevo ingreso simple y sencillamente porque no hubo demanda pero es absolutamente incorrecto que haya dejado de funcionar la Normal Medrano en Nuevo Casas Grandes. Qué bueno que me pregunta porque tenemos funcionando ahí, yo le digo, tres grupos de licenciatura y uno de posgrado. ¿Cuántos alumnos son los que tienen ahorita en la escuela? No sabría decirle exactamente cuántos alumnos son, pero lo que le puedo decir es que no hubo demanda suficiente para abrir nuevo ingreso, pero eso es muy diferente a decir que se cerró la escuela. Ok, habría la posibilidad de que este semestre o este año no hubo demanda. Si no hubiera esta demanda, ¿podrían irse cerrando los grupos poco a poco? No, mire, nosotros una vez que abrimos una generación, nuestra obligación es cumplir con la generación que ya fue inscrita, entonces el campus o la extensión Nuevo Casas Grandes de la Normal Medrano estará dando servicio hasta que terminen los estudiantes que están ahorita cursando la licenciatura o el programa al que estén inscritos y naturalmente si hay más demanda, pues estaremos abiertos. Hay que recordar que la zona de Casas Grandes o Nuevo Casas Grandes es privilegiada porque tiene una enorme oferta de educación superior. No solamente está el tecnológico, hay una universidad tecnológica, extensiones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, además de la oferta privada. Entonces, es una zona privilegiada, entonces yo entiendo que quizá esta sobreoferta de educación superior pudo haber provocado que en este ciclo no hubo interés, no hubo suficiente demanda en la Normal Medrano. ¿Normalmente cuántos alumnos no se aceptan en esta...? Miren, la Normal Medrano requiere de al menos ingresos, me parece que superiores a los 30 estudiantes, una demanda superior a los 30 estudiantes para que sea viable una generación. ¿Y el recurso que reciben más o menos en esta universidad? Es un recurso que proviene, se mantiene prácticamente su operación con recursos que vienen del pago de inscripciones.